Hola a todos, hoy vamos a aprender como tocar en la guitarra Hombres de Compromiso Es de Jesús Adrián Romero Las notas que vamos a utilizar son la nota Sol Ya hice un video donde enseño todas las notas La nota que vamos a utilizar aquí son cuatro notas Sería Sol, la nota Do Y la nota Re Y un Mi menor Y el canto va de esta forma Dice Hombres que no se conectan En el mundo y su condición Hombres que harán compromisos Para vencer toda tentación Dios está buscando Dios está llamando Hombres que quieran tu mundo encantar La buena estrellas de Cristo Dios está buscando Dios está llamando Hombres que quieran a Dios Hombres que quieran su vida entregar Amén Hombres que irán a Dios Hombres queiam En el mundo y su環境 Fibular Hombres queiam